Casa dosada de magníficas calidades en Masdenual, el Vendré. Amada, luminosa y bien ubicada. Esta bonita casa dosada en el Vendré cumple con los deseos de cualquier comprador. Lo primero y que nada más entrar se respira es amor. Una casa amada es una casa cuidada y esta vivienda lo es. Todos los materiales son de alta calidad, como el ranito de la escalera encargado y traído directamente de por el palicia. Todas las ventanas y puertas exteriores son dobles y con mosquiteras. La puerta de la entrada, blindada y la cara en blanco. Parquet de madera, se han ido haciendo reformas en toda la casa, por lo que su estado es impecable. La luz natural recorre toda la casa, un punto importante de su decoración y personalidad. Diáfana, transparente, alegre y juvenil. Tiene una zona exterior en la que se sitúa una amplia distinta y respetable con el curadora. Especial artificial y una zona de comedor exterior. El salón comedor tiene acceso a una terraza cristalada. Una estancia ideal como punto de lectura, sala de juegos, zona de relax, para disfrutar todo el año de esta preciosa casa. Entre sus cualidades, goza de una buena ubicación. Una de las zonas residenciales más solicitadas del vender. Con vistas despejadas y enfocadas a un parque infantil con zonas verdes y bonitos árboles que llenan sus vistas de colorido. Esta vivienda te enamorará para toda la vida. Un lugar perfecto para que crezca la familia, los sueños y para disfrutar de cada día, cada instante. Este inmueble consta de dos alturas más garaje. Construida en 1997 y perfectamente conservada, su estado para entrar a vivo. Y además, en busca de una familia con alto grado de compatibilidad. En planta, se encuentra una amplia y luminosa cocina con electrodomésticos de alta gama. Cocina de inducción y una amplia zona para desayunar, comer o cenar tranquilamente. Gran salón con zona de comedor y salida a una terraza cristalada y a la zona de jardín. Con piscina, zona de comedor, con aseo de cortesía, zona de lavandería y un recinto. En la planta alta nos da la bienvenida a la zona de noche. Cuatro dormitorios, uno de ellos en suite con amplio baño, un bañera esquinera y salida a una terraza. Los dormitorios dobles, uno sencillo con amplio balcón. Más otro baño completo con bañera y mampara. Común a todas sus estancias, las buenas calidades, la luz natural y las zonas amplias y despejadas. El garaje, otra vida para dos coches y gran zona de almacenaje, cuenta con depósito de agua con bomba e ionizador. Las terminaciones de la casa son actuales y, como comentamos, de alta calidad. Carpintería interior de madera, carpintería exterior de aluminio climaliz, calefacción y agua caliente de gas natural. También dispone de aire acondicionado. Esta casa dosada en Luvendré está cerca de todos los servicios, colegios, centros de salud, centros comerciales y amplias zonas ajardinadas. Una de las mejores zonas residenciales de este municipio en el que también podrás disfrutar de sus maravillosas playas. El suelo de parque de toda la casa es de madera. Todas las ventanas de doble acristalamiento y doble cierre, por lo que la vivienda está perfectamente insonorizada y climatizada. Es una zona tranquila e ideal para familia con niños. Una vivienda que enamorará desde el primer momento. Acompáñanos a conocer este fantástico hogar. Estamos deseando conocerte y asesorarte en uno de los momentos más especiales de tu vida. En Vivero con nosotros somos especialistas en escuchar tus necesidades para poder ofrecer el inmueble que está hecho para ti y sin duda esta casa dosada en Luvendré cumple todos tus deseos.